En el episodio 577 de Hilando Fino Daily te cuento cómo me lo has ingeniado para poder entrenar estos días que he estado de vacaciones. Venga, vamos al lío. Buenos días, tarde o noche familia. Bienvenido al episodio 577 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es lunes 10 de agosto de 2020 y como siempre, y bueno, y por ser agosto, no voy a dejar de recordarlo, pues nada, puedes suscribirte a Hilando Fino Pro, una plataforma de audiocursos donde publico cada semana contenido en formato audio para que aprendas más sobre triatlón y todos los deportes de resistencia que están a su alrededor. Esta semana pasada, que al final no publiqué Daily como habéis podido observar, publiqué en la clase 5 donde hablamos de la clase 5 del curso que tenemos activo ahora mismo, el de métodos de entrenamiento de la resistencia, donde en esa clase hablé de los métodos de entrenamiento para las transiciones. Bueno, esta pasada semana prometí que iba a grabar, aun estando de vacaciones, pero bueno, me fue imposible y no por falta de tiempo, sino pues por desidia, desgana, no planificar, un poco de apatía, bueno, al final todo eso hizo que fuera imposible grabar. Tampoco quiero hacerme trampa jugando al solitario, no puse nada de mi parte para poder grabar y tiempo tuve, porque estaba de vacaciones y podía haberme planificado para poder grabar, pero no lo hice. Tampoco me lo pedí el cuerpo y bueno, directamente decidí no grabar. El mundo sigue y ya está, aunque tampoco, pienso que tampoco podemos estar siempre amparándonos en esta típica frase de bueno, no pasa nada, el mundo sigue, tampoco es así, pero bueno, realmente en este caso para una semana en agosto no tiene mayor trascendencia y simplemente vamos a continuar con la dinámica. Aunque ya os aseguro, bueno, ya os digo y os adelanto que la siguiente semana voy a estar de nuevo fuera y no quiero abrometer nada, que luego no vaya a cumplir, pero esta semana quiero programar los episodios de la semana siguiente, por lo menos dos de ellos, para poder tener contenido la siguiente semana que dejaros aquí por si yo directamente decido no grabar. Bueno, esta semana pasada, como os comenté, estuve de vacaciones y estuve por la zona de Asturias. Fui alquilamos una autocaravana, fui con la familia y la verdad que ha sido una experiencia increíble que bueno, no sé si habrá alguien, seguro que sí, que me esté escuchando que le guste todo el rollo autocaravana y todo el mundo que rodea a este mundillo, pero bueno, yo acabé encantado, alquilé una y quiero volver a repetir en cuanto pueda. La verdad que fue una experiencia chulísima, el poder moverte donde querías, el poder parar cualquier pueblo, en fin, tener la autonomía de llevar una casa contigo a las costillas, ¿no? Y la verdad que acabé súper contento e incluso pensando en un futuro en poder comprarme uno, aunque bueno, son de andermercado, los precios son un poco prohibitivos y no sé, la verdad que es algo que me ha gustado mucho. Han sido siete días concretamente donde, bueno, todos los días prácticamente he entrenado, menos el último día. La verdad que he ido con otro triatleta, un deportista mío, Alfonso Tudela y claro, al final, pues ir con otro deportista que también lleva las mismas pretensiones que tú, pues lo hace muy sencillo porque al final entrenábamos todos los días juntos y la verdad que ha sido bastante sencillo sacar sesiones de entrenamiento interesantes. Concretamente he hecho en una semana dos sesiones de bici, dos sesiones de carrera a pie y dos sesiones de fuerza. Me llevé el neopreno y todas las artes de nadar, pero bueno, yo con muy buena predisposición y con muchas ganas, con la dinámica que traía nadando hasta ahora, pero al final nos sacamos ganas para poder entrenar. Y de hecho aparcamos en una ocasión, la autocaravana la aparcamos al lado de una piscina municipal, concretamente en Pola de Somiedo, los que seis de aquella zona pues sabréis al lugar que me refiero. Pero es que ni con esas, ni con esas conseguimos sacar un rodillo para nadar. Pero ya os digo, no por falta de tiempo, sino porque al final pues estás pensando en otras cosas y directamente meterte en la piscina, clavar la cabeza en el fondo y dejar de disfrutar o de estar haciendo otras cosas o de ver otros sitios, otros lugares como todos los que hay por allí, pues la verdad es que no nos apetecía. Bueno, al final la conclusión es que se puede entrenar en vacaciones. Y esto me resuena últimamente con algunas bajas que he tenido en mis deportistas de entrenamiento online que me han achacado, la verdad que ha sido muy poco, habrá sido dos o tres creo, me han achacado que en vacaciones pues quieren disfrutar y no quieren entrenar. Y a mí eso me rechina la cabeza. Y no estoy hablando de no someterse al plan de entrenamiento, que eso sí que lo entiendo. Entiendo que de vacaciones pues sea más complicado seguir un plan y demás. Entonces pues entiendo que no quieran tener el plan de entrenamiento, que yo eso ya digo que lo entiendo y lo respeto. Lo que no entiendo es la postura de decir que en vacaciones pues se come mucho, está siempre de cena, está siempre de evento y que no quiere estar preocupado de entrenar. Y para mí se puede elegir el tener entrenador o no en vacaciones, pero si ponemos sobre la mesa la tesitura de si queremos entrenar o no queremos entrenar en vacaciones, no sé lo que pensaréis, pero para mí directamente pienso que la palabra deportista no va con nosotros. Por cierto, hoy en la newsletter de hoy me voy a extender un poquito sobre esto, así que si queréis leerla apuntaros a ella en la web que tenéis el acceso para poder apuntaros a la newsletter. Bueno, hablando ya de la extra este, de paréntesis, hablando un poco de lo que hice, sobre todo en bici, porque a pie tampoco y las sesiones de fuerza tampoco tienen más misterio. A pie salimos un par de días a rodar sin serie y sin nada. Y de fuerza pues llevábamos kettlebell, llevábamos anillas, llevábamos gomas, bueno, llevamos, la verdad que fueron dos sesiones bastante duras y una de ellas súper chula en una playa. Bueno, fue la verdad que las sesiones de fuerza las disfruté mucho, pero sobre todo quería centrarme en las sesiones de bici, que al final era lo que más ilusión me hacía porque teníamos pensado subir a Angliru y poco más. Y bueno, al final subimos a Angliru y Mirador del Fito, que es otro puerto menos conocido que Angliru, evidentemente. Y bueno, en cuanto a la ascensión a Angliru, pues menos mal, menos mal que le puse el plato 34. Le puse el plato 34 justo esa semana. Yo llevaba un 36 y bueno, conocía, tengo un deportista que tenía un 34 y le dije que me lo dejara y se lo puse. Y claro, yo llevaba un desarrollo 34-32, que con eso es prácticamente un desarrollo de mountain bike, ¿no? Y la verdad que el Angliru, pues a mí no me decepcionó, no tenía demasiada ilusión por subirlo, ni es que fuera una cosa que tenía yo para, bueno, en mente subirla alguna vez. Sabía que una vez lo iba a subir, antes o después, pero tampoco era una cosa que yo tuviese marcada en mi vida para poder subirlo. Es un puerto que evidentemente es muy mítico, desde la primera vez que se subió, me parece que fue en el 99, en el 2000. Pero para mí, pues no tiene la épica, no tiene la tradición, no tiene esa heroica, ¿no? O esa sensación que se respira cuando está subiendo uno de los grandes puertos, por ejemplo, de Pirineos, como el Tourmalet. No la tiene, no la tiene. De hecho, en la propia cordillera pireneica, tú subes, por ejemplo, el Col de Portet, que es un puerto espectacular, súper duro, diría yo que más duro que el Tourmalet, pero no tiene esa, no se respira esa tradición que en el Tourmalet. Y a mí eso, la verdad, que me hace mucha ilusión a la hora de subir un coloso de estas características. La verdad que, como digo, es un puerto súper duro, no voy a descubrir nada que la gente no sepa ya, ¿no?, del Angliru. Pero bueno, la zona de la Cueña de las Cabres, ¿no?, que es la zona, el tramo del puerto más mítico, ¿no?, que más se habla, ¿no? Pues bueno, no es que sea tan duro como lo pintan, ¿no? Es que es todavía más duro. De hecho, había una zona anterior a esta zona de la Cueña, que había una curva que se alcanzaba un 23%, y yo pensaba que era ahí la Cueña de las Cabres, y ya le dije a mi compañero con el que iba, le dije, bueno, ya hemos pasado lo más duro del puerto, ya supongo que de aquí para arriba, pues será duro, ¿no?, un porcentaje muy alto, pero no será tan duro, tampoco vimos la altimetría ni nada, fuimos ahí un poco a pelo, ¿no?, a verlas venir, dale, a lo loco. Y luego, cuando nos encontramos en la zona de la Cueña, sin saber qué era esa zona, cuando terminamos dijimos que era más dura que la anterior, pero claro, es que la Cueña de las Cabres era la posterior, no la anterior, nos confundimos totalmente, y la zona esta que os comento de la Cueña de las Cabres, hay una curva a la izquierda, los que ya he subido el Angliru, pues sabía a lo que me refiero, una curva a la izquierda de herradura, y se encara una recta, donde a la izquierda deja el quitamiedo y el cortado de la montaña, una zona de, no sé cuánto tendrá, porque se me hizo eterna, pero tendrá como, no lo que tenga más de 400 metros, 500, medio kilómetro quizás, pero es tan dura, que a mí me dieron ganas de poner el pie a tierra, con un 34-32, ojo, de lado al lado de la carretera, bueno, jadeando, súper dura, súper dura, ya os digo, mi compañero iba con un 36-30, y yo no quería ni imaginar cómo iba él, porque igual que yo, a punto de poner los dos pies a tierra, bueno, un desastre, la verdad que una vez que pasaba esa zona, que es una zona de una pendiente media, pues quizás de un, no sé, un 18-19, con picos del 22-23, el resto del puerto ya te resulta, te resulta un chiste, porque vas al 12%, o al 11%, o al 10%, y vas descansando, pero es que claro, cuando te tiras 400 metros al 20 o al 19, que tendrá aquello, pues, bueno, se hace realmente duro. La verdad que lo voy a subir dentro de, pues, no sé, el martes que viene, parto de nuevo para Asturias, que tengo un viaje planificado con unos amigos para recorrer todo aquello en bicicleta, y luego volveré a subir, entonces estaré de nuevo dándole caña al Angliru en pocos días, de no subirlo nunca, a subirlo en dos semanas, dos veces, bueno, es lo que es. Luego, el segundo puerto que quería hablaros era del determinador del Fito, que lo subí el penúltimo, el penúltimo, no, el penúltimo, sí, el penúltimo día que estuve allí, y es un puerto totalmente diferente al Angliru, yo no los conocía, y la verdad que es muy bonito de subir, es precioso, nosotros lo subimos por la, nosotros lo subimos por la, por la vertiente que da la playa, que es por donde generalmente lo, bueno, donde lo he subido la vuelta las últimas ocasiones, que recordar, y la verdad que es muy bonito porque, porque tiene el contraste de la alta montaña, y de la playa, y es duro, pero muy asumible, no tiene las rampas tan bestias como tiene el Angliru, aún así creo que es un primera, tiene 7,7 kilómetros de longitud, y la verdad que tiene rampas también duras, pero bueno, la belleza que se percibe subiendo el puerto, la verdad que compensa la dureza. Una vez que llegas arriba, pues tienes una zona donde hay un mirador, un mirador artificial, ¿vale?, construido por el hombre, no es ningún mirador natural, ¿no?, sino que es una especie de escalera de hormigón, donde tú te subes arriba y tienes las vistas a picos de Europa, y si giras a la izquierda, pues ves toda la zona de la costa, ¿no?, es precioso, la verdad. A mí el contraste se me gustó muchísimo de este puerto, y la verdad que fue una ascensión realmente chula y muy recomendable. Y bueno, la verdad que en este episodio de retomar de nuevo el podcast, pues quería hablaros un poco de esto, de cuál ha sido mi experiencia allí en Asturias entrenando, y lo que he subido, quería comentaros las dos ascensiones, y tengo poco más que comentaros. Como digo, hoy en la newsletter hablaré un poco sobre esto de entrenar en vacaciones, lo reservo para la gente que esté ahí, pues si queréis suscribiros, pues nada, ahí lo tenéis, y nos vemos ahí. También voy a compartir esto por el grupo de Telegram, y compartiré también por el grupo de Telegram el enlace para la suscripción a la newsletter para que todo el que quiera que se vaya metiendo ahí. Nada, lo dicho, ya estamos de nuevo en danza, e intentaré no abandonaros tanto tiempo este mes de agosto. Nada, esto es todo por hoy, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones, por compartir estos episodios con vuestros compañeros de entrenamiento, que me ayudan muchísimo, y nada, el miércoles más. Adiós.